La influenza por fin es curable si se detecta a tiempo. En México tenemos medicamentos suficientes para atender todos los casos. Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, tos, dolores musculares y de articulación, irritación de los ojos y flujo nasal. Si tú o alguien de tu familia tienen estos síntomas, no se automediquen. Acuden a su centro de salud. Es muy importante estar pendientes de los avisos de las autoridades. Su salud y la de tu familia son lo más importante. Gobierno Federal